Realizar dotación y el proyecto se está adelantando y estamos todavía dentro de los términos de ley y los tiempos para poder darle ejecución a estos recursos. ¿A cuánto asciende esa transferencia? Realmente pues no es mucho, son como 32 millones de pesos, pero lo que más queremos es que este recurso sea invertido de manera óptima y que llegue a más beneficiarios, porque es muy poquito. Inicialmente se planteó cómo beneficiar a algunos estudiantes con becas, pero pues 32 millones no alcanza para tanto y mucho menos, no alcanza para un estudiante, sino para un estudiante y eso, quedamos a menos. Alcaldesa, ¿y cómo avanzan los otros procesos que adelanta la Contraloría frente a la compra de unos balones y otros elementos que han sido denunciados por algunas personas en el municipio? Bueno, yo les tengo una muy buena noticia. Estos procesos fueron adelantados hace mucho tiempo. Cuando salió la noticia de Caracol, esto ya se había investigado y no se había encontrado ningún hallazgo. Lo que pasa es que pues estamos en un momento político donde personas ajenas quieren como hacer provecho de las circunstancias y pues ante algunas inconformidades por otras situaciones como el tema de plaza, entonces promovieron un desprestigio. Pero tengo que decirles, la alcaldesa de Pol es una persona altamente profesional, organizada administrativamente de las mejores, puedo decir que de las mejores alcaldías, que ha dado buen manejo a sus recursos y muchas veces se vende una información que no corresponde a la realidad. ¿Se ha dicho que esos procesos están archivados cuando se habló de los balones, se habló por ahí de unos temas desechables y demás? Usted señala que eso ya había sido investigado. Es decir, están archivados ya, no hay nada... Yo no podría decir que están archivados porque pues no tengo yo el dato exacto si está archivado o no archivado. Lo que sí sé es que ellos ya hicieron la revisión y no se encontraron hallazgos significativos o que realmente dieran la validez a la noticia que se dijo que presuntamente, porque ustedes saben que cuando se habla de presuntamente es que no hay seguridad de lo que se está diciendo. Era un refrito. Era un refrito. Inicialmente, ¿quién hizo esa evaluación? ¿Qué contraloría? ¿La departamental? La verdad no tengo conocimiento porque pues uno recibe a todos los gremios de control. Solo sé que, por ejemplo, del tema de balones, denunciaron el sobrecosto de unos balones, siete balones que se compraron, pero la dotación fue una mínima. Entonces, miles de millones tampoco fueron. Fueron 28 millones de pesos que se invirtieron para dotación de patinaje, de baloncesto y de fútbol. Entonces, fueron tres modalidades deportivas que se dotaron. Dentro de la de fútbol se dio una dotación de siete balones que tienen un costo de más o menos 380 mil pesos más los impuestos, pero pues las condiciones y la calidad y los registros y las fichas técnicas demuestran que son balones que corresponden a esos balones y que obviamente con los impuestos del municipio pues se elevan. Ahora, también se compraron más balones. No fueron solo siete balones. Entonces, se compraron otros balones más económicos. ¿Por qué razón? Porque resulta que esos balones que son más económicos pues tienen poca durabilidad. Entonces, todos los años toca estar compre y compre balones para poder darle educación a más de 500 jóvenes del municipio que les gusta hacer entrenamiento, pero que un balón de baja calidad con un buen chute se revientan. Entonces, llega el comienzo de año y estos balones ya no están, ya están reventados, están pinchados, están. Entonces, dijimos vamos a comprar siete de buena calidad para que cuando empiece el otro año los chicos tengan con qué entrenar. Y ese fue el gran pecado, pero ahí no hay pecado alguno. Ahí es balones de gran calidad y digamos que pues de gran tampoco. Lo que pasa es que se exagera porque vemos que hay balones de millones, de mil millones, hasta de 30 millones y un baloncito de 380 mil pesos de mejor calidad que quizás nunca han tenido los estudiantes, pues personas que desconocen o quieren cambiar la noticia dicen se robaron la plata comprando balones que no eran necesarios. ¿Alcaldesa y qué político sería el que estaría detrás precisamente de ese desprestigio a la administración municipal? La verdad, como decimos, al bagazo, poco caso, porque es una persona que me parece que debo interesarme en las cosas importantes. Y cuando hay gente que le jala la blusa a uno para quitarle la velocidad, pues hay que dejarle la blusa. Uno sigue la carrera que lleva porque primero Dios, que nos dio la oportunidad de estar aquí. La justicia es divina y yo sé que los niños, los jóvenes, todos los que se divierten con las buenas acciones que hacemos, con los escasos recursos que tenemos, pues están bien administradas y ellos son felices. Entonces, aprovecho para invitarlos. Este diciembre va a estar maravilloso. Estamos haciendo unas iluminaciones temáticas en el centro histórico, en el área de los complejos deportivos y vamos a tener también un circo súper especial que viene gratis para toda la población. Pueden ir de aquí a Yopal, pueden ir de los otros municipios a visitarnos y allá estamos recibiéndolos con los brazos abiertos para que esta Navidad sea maravillosa, disfruten de los alumbrados y disfruten de la gente, que la gente está con los brazos abiertos para atenderlos con su gastronomía, con su cultura y con todas sus artesanías. A propósito, alcaldesa, ¿cómo va el tema de Pore como patrimonio histórico y demás? ¿Qué noticias hay de nuevo en el entendido? Pues que ustedes hacen parte de una red de pueblos, patrimonio y demás. ¿Eso para qué ha servido? Bueno, eso nos ha servido para darnos, tener Pore una visibilidad. Hemos aumentado la visita de los turistas, se ha dinamizado la economía de Pore alrededor del turismo. Tenemos nuevos establecimientos, tenemos nuevas fincas turísticas, tenemos una casa de capacitación que es la casa de la mujer, donde están las familias que inspiran, allí recibimos hombres y mujeres, se capacitan para temas de gastronomía, para mejorar la presentación de los alimentos, para ser competitivos a la hora de comercializar. Entonces, eso en parte nos ha servido mucho para la autosostenibilidad de la misma comunidad. Ahora, del gobierno nacional, hace poco recibimos una dotación importante de instrumentos por parte del Ministerio de Cultura para fortalecer todo el tema cultural que ya tenemos con nuestros niños. Más de 500 niños también recibiendo formación. Arpa, cuatro maracas, ahora tenemos acordeón, saxofón, piano y bueno, todo esto que nos trajo el Ministerio de Cultura. Y próximamente, pues entregaremos el proyecto de un centro de convenciones con auditorio que nos pidió Fontur que le presentáramos el proyecto porque ellos dijeron que nos lo iban a financiar por ser Pore Pueblo Patrimonio. Entonces, esperamos que así sea. Va a tener una capacidad, un aforo de unos 500 personas. Entonces, próximamente también tendremos otros espacios, no solo en Yopal, sino también en la primera capital de Colombia para que vayan a hacer allí eventos y están coordinamente quitados. Dios quiera que se den los recursos, ¿no? Pero recientemente hubo allí uno de los tantos madrugones que hace el gobierno departamental y uno de los compromisos fue el tema de la pavimentación de algunas calles. ¿Eso cómo va? Excelente. Ese proceso está andando muy bien. Esperamos subirlo prontamente porque Pore va a quedar al 100% pavimentado. Y eso es por parte del municipio, ¿no? Gestión. Por parte del departamento, recordemos que el parque principal, ¿no? El parque principal va a ser financiado por la gobernación de Casanare y ya está viabilizado, está listo para que se le asignen los recursos el próximo año.